Ya hemos iniciado las actividades con la presentación de los directivos y del personal docente. Estamos trabajando por grupos. De igual manera, cada escuela adopta su modalidad de acuerdo a las circunstancias porque se están realizando las refacciones en cada una de las instituciones y poniéndolas al día para que el primero de marzo se pueda comenzar. El comienzo de clases va a ser el primero de marzo por grupos. Primero, segundo y tercero trabajará tres semanas y cuarto, quinto y sexto las otras tres semanas. Eso es según la resolución lo que tenemos hasta ahora. Según indicaciones de cuidado, los alumnos cada uno va a tener que traer su agua, su alcohol con gel, su jaboncito, lo que va a comer. No pueden compartir absolutamente nada y estarán solos con los maestros y se harán los recreos por turnos, separados. Primero un grupo, después otro grupo, para que no haya tanto problema. Acá lo que hay que recalcar es que está prohibida la entrada de los tutores y de cualquier persona. Nosotros al ser cabecera tenemos la entrada por comedor, por muchísimas otras actividades. Hemos puesto un horario ahí de entrada de los directivos, un horario de entrada de los docentes, un horario de entrada de los tutores, si es que es necesario o para las asambleas que se van a realizar. ¿Y alguna especificación respecto a cómo van a tener que entrar los chicos si los tutores no pueden acompañarlos específicamente? Sí, no, no, el tutor no puede entrar. Un docente está en la puerta de entrada, hará entrar a los alumnos, los alumnos van directamente con la maestra al grado, luego se procede con un alumno solo y una maestra el izamiento o el arreo de la bandera y los alumnos permanecerán en el grado parados cantando la canción que corresponde para ese proceso. En los actos de forma 2, que serían los actos solamente con bandera, y bueno, en nuestro caso haremos el canto del himno nacional, unas palabritas, con un grupo de alumnos, nada más. Y así iremos alternando. Los actos forma 1, que son los actos grandes, también haremos algo semejante. O sea, cada uno, cada escuela irá adaptando a sus necesidades a las modalidades. En caso de verse algún caso de fiebre, de malestar, ya sea de un alumno o docente de un grado, directamente se hace un acta, se hace el informe a quien corresponde, ¿no es cierto?, la parte de reconocimientos médicos, y se procede a aislar a todo ese grupo y a todos los que estuvieron en contacto con ese grupo. Por eso acá el objetivo es aislarnos. Nosotros tratamos de no estar en contacto entre nosotros, tratamos de mantener la distancia, y estamos haciéndolo por grupo porque en esta escuela, por ejemplo, somos 70 personas, más todos los que ingresan, entonces estamos poniendo todos, límites y horarios. Gracias.